...ha venido a los carreras con esquinas Salas. Aquí hay una estación de servicios Chelli, lo que estamos viendo en imágenes en vivo corresponde precisamente a esta tienda de conveniencia, una tienda upita que fue atacada cuando la marcha venía pasando por este lugar. Es una marcha de aproximadamente unas 500 personas, de las cuales una veintena se descolgó precisamente de esta marcha y se dedicó directamente a atacar esta tienda de conveniencia. De hecho, la encargada de esta tienda había cerrado recién. Estaba cerrando en ese momento la puerta, la reja metálica, que es precisamente la que tenemos acá. Es una reja metálica fuerte. Sin embargo, finalmente los sujetos con pedradas se lanzaron a los billos y terminaron ingresando hasta este lugar. Y además rompieron un refrigerador, el cual se llevaron, mientras también sustraían principalmente licores, cervezas. Se lanzaron directamente a las cervezas y a los licores. Al interior no solamente estaba la encargada en ese momento, que era una joven que simplemente no sabía qué hacer en ese momento cuando ingresaron estas veinte personas realizando este saqueo, sino también una persona que estaba realizando compras. Y fueron testigos de esta situación. Al interior, como se pueden dar cuenta, hay múltiples destrozos relacionados a esta turba de veinte encapuchados que se salieron de alguna forma de esta marcha, que hasta ese momento había sido relativamente pacífica. Sí había habido algunos intentos de tratar de entrar a una tienda de ropa. Incluso hubo un enfrentamiento con carabineros frente a la primera comisaría. Y esto, en términos prácticos, fue lo peor. Hasta el momento, cinco detenidos en Concepción en la conmemoración del estallido social. Bien, David, nos quedamos, por supuesto, con...